Este es el alperreo, este es el alperreo. Vaya, vaya, mano, los dos. Las otras van por la número dos. Subiste a la hora por tu movimiento. Me gusta que es calle fina, fina, fina. Ella le gusta el calentón cuando sale el cambio de clima. Onde quiera te hace un show sin treparse la tarima. No la cuques que esa si va pa' encima. Parece un ya cuando despega, abren pasos cuando llega con su hata. Bata, bata, bata yo, a la vez que una perreja se unen y perrejan todas Le vaya, 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 vaya mon, vaya montala sin miedo Vaya, vaya yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la rompadera, cuida con la rosera Vaya, vaya a ti te gusta el vacilón, a mí también así que vaya, vaya monos los dos Conozco bien tus intenciones, pero te diste como el rey de las misiones Me dicen que juega con los corazones, pero pa' eso tengo un pa' que de divisiones Y salgo pa' que prendas, no te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Métela y fe que esta gente a mí no me la venda No te la sabes toa, pero te voy a dar duro, de verdad pa' que aprendas Es que te la torreo Soy, si quieren la guerra vengan por mí, yo no tengo miedo, aquí estoy Esperando que vaguen, que tiren pa'lante Desde el barrio de PR, es mejor que se cierre tú por piquete No hagas que con música te entierre, haciendo la venta en el aventador Solo quiero que entiendan que hay un nivel superior El comandante de ustedes, se trata de niveles Aquí no juegan cadetes, solo jefres y coroneles Dinero corriendo, la cuenta subiendo Medir fuerzas conmigo, yo no te lo recomiendo De la calle salimos y pa' la calle vamos Provocamos el negocio y lo coronamos Tú sabes dónde estamos, en el barrio fue que empezamos Ahora nos contamos el dinero, ahora lo pesamos Perdóname madre mía, te causé tanto dolor La calle me desafía, y solo tengo una opción Tirar pa'lante, sin importar el precio Tirar pa'lante, jure la presión De la calle soy, si quieren la guerra vengan por mí Yo no tengo miedo, aquí estoy Esperando que bajen, que tiren pa'lante De la calle soy, si quieren la guerra vengan por mí Yo no tengo miedo, aquí estoy Esperando que bajen, que tiren pa'lante Papi, despertaron al rey Ni tus ganas de ser Montana, ni tus panas, ni sus cortas Ni sus cortos, un bicho me importa, no soportan O se montan, y me desmontan, o inventan Y mientras lo intentan, no revientan Se reporta el pipa pa'lante, sumando desde el mapa Hay fuego pa' todo el mundo, pónganse la capa Desde lo que fue el papel, volando tapa Pero tú no estás ready pa' eso, tú eras fan en esa etapa Si quieren la guerra vengan por mí Si me quieren más Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Pongan la de tegui de la iiii Ese ocurre el tequilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Tengo 23 preguntas pa' hacerte Yeah Baby, solo dime si te quedo un poco tiempo Pa' tú responderme Yeah Son tantas peleas que yo sé que es tu vida Y tú quieres borrarme En serio dime si ya no vale la pena sentarte a escucharme Pa' esta pesadilla despertarme Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Pa' mí, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Pa' mí, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Nos moriremos juntos como Marito D. Lincoln Nos separamos como Billups de los Pistón Somos real, no como Monica Lewinsky Cuando la pillaron, escondía con Clinton Tú me amas o tu amor está a la venta Te quedarías conmigo si tú casero en mi cuenta Si yo no pudiera, dime si pagaría la renta Dime si ves la verdad en mis ojos, aunque te mientas Cada bandolero necesita una bandolera Y si caigo preso, baby, dime si me espera A todos mis panas que tú odias, yo les doy tijera Y si me muero, dime si a otro en mi lugar pusiera Yo creo en Dios y me refugio en el pecado Endemoniado, real es una palabra Yo soy el significado Y cuando llueve por los ángeles que me han llorado Porque soy un profeta que en el infierno se ha quemado Y te gusta hacer el amor o chingar No eres una maestra, pero a mí tú me enseñaste a amar Estás por el amor o lo material Nunca entiendo por qué la prensa me quiere crucificar Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, bebé, dime que estuve En vez de terminar, empecemos otra vez Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo Dejándote entrar de nuevo Ha pasado el tiempo y me di cuenta que Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañe esta cabeza Cuando me besas Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote Hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tienes mal acostumbrado No lo he logrado Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal acompañado Pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tira el que no haya pecado No fui el primero ni último que le ha tocado Me queda claro y ya Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Para ti nunca tengo No Que aprovechas de la situación Apareciéndote de la nada Y tú como si nada Con solo una mirada Mi mente maquinada Si estás aquí de nuevo Volviendo a encender el fuego Si estás aquí de nuevo Con solo una mirada